Al rescate de precios bajos. Aguagante Haas, 3.90 el kilo, qué barato. ¡Qué barato! Gracias por continuar en su canal de noticias UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le voy a presentar las noticias más importantes de este día. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal afirmó que no habrá repercusiones en Tijuana por la detención del Chapo Guzmán. No dudo que haya más detenciones, lo vemos muy bien, muy positivo. Insisto, con el operativo que nosotros traemos, estaremos afrontando esta situación. ¿Qué puede afectar esto a los gestos de bienes que se van a realizar? Mira, te soy franco, no lo creo. Yo creo que lo que se está presentando debemos de contenerlo. Pero insisto, los operativos nos han dado muy buenos resultados y seguimos en ese mismo tenor. Conmemoran el Día de la Bandera en Tijuana. La bandera siempre está presenta. Nos vigila, nos protege y alienta aquí donde empieza la patria. A nunca olvidar a que estamos mejor unidos que separados. Tijuana. Y la gente que no tiene ninguna discapacidad invade los cajones de estacionamiento y eso va contra las personas con discapacidad. Estamos trabajando en eso y vamos a iniciar también una campaña de la cultura de la discapacidad para que los ciudadanos seamos más respetuosos de estas personas y entendamos su situación. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Mi nombre es Aranzasú Álvarez. Hasta la próxima.